Seguimos revisando otras informaciones. Les contamos que un periodista fue agredido en medio de un embargo al reconocido restaurante Neptunus, ubicado en el polo turístico de Boca Chica. Junior Trinidad tiene las imágenes de leche y no las presenta. En momentos en que un notario público se presentó al establecimiento comercial con miembros de la fuerza pública, que al percatarse que el embargo era grabado con un celular, agredieron al comunicador Tomás Ventura. Según el abogado del restaurante, el embargo se llevó a cabo por mandato del nombrado Eduard Janas Piñeiro, aunque los propietarios alegan que esa acción fue ilegal. El artículo 51 protege el derecho de propiedad y aquí está siendo vulnerado, ya que hay una querella que se está conociendo por la falsedad del documento por el cual están hoy a nosotros embargando esta propiedad. Al restaurante Neptuno le fueron retenidos todos los muebles que eran transportados en varios camiones, teniendo la Policía Nacional que acordonar el área para evitar nuevos incidentes. Aquí está la resolución cambiada por el licenciado Pedro Leandro Castro, procurador fiscal. Y aquí yo estoy procediendo a hacer un inventario correspondiente de todas las cosas que estamos alargando. Según nuestro corresponsal en la zona, Héctor Peña López, un coronel de la policía tuvo que someter a la obediencia al encargado de seguridad del establecimiento comercial debido a las tensiones que hubo en el lugar. Junior Trinidad, Noticias Telemicro. Bueno y a propósito de esto, los dueños de Neptuno se acusan al procurador Jean Alain Rodríguez y a la fiscal Dina Llavería de actuar en complicidad con los responsables del embargo supuestamente ilegal. Advierten que acudirán a organismos internacionales. El señor Reinaldo, que es abogado de JANA, delante de un notario, el cual estaba al lado de él, dijo que independientemente de que el magistrado había cancelado la fuerza pública, ellos tenían bastante dinero para pagar y que ya tenían previamente un acuerdo con Olga Dinás de unos 10 millones de pesos. Llaman a la justicia internacional ya que dicen han perdido la fe en las autoridades dominicanas. Bueno y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte de Andino Peña se referirá en su momento acerca de la supuesta evasión de impuestos. Otros legisladores tienen opiniones encontradas respecto al tema. Yo estoy plenamente seguro que él dará su respuesta en su momento oportuno y él se referirá a eso. Hay que ver si la hubo. Antes de juzgar a nadie, de decir si la hubo, indudablemente que tendrá que impuesto interno tomar posición con relación a eso. Lo que yo creo en cualquier denuncia contra cualquier actor público de la vida nacional, sea del Estado o privado, es que uno debe estar presto para responder, para aclarar. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia pidió este miércoles a la Dirección General de Impuestos Internos que cuestione de Andino Peña sobre las 29 compañías que tiene registradas, incluyendo 15 en paraísos fiscales y de las cuales no habla en su declaración jurada de patrimonio. A continuación, les contamos que continúan con la ocupación de la Procuraduría por parte de dos estudiantes, ya que el Ministerio Público aseguró que está abierto al diálogo, pero que conserva áreas restringidas y que exigen ciertas normas de conducta que deben ser cumplidas por usuarios y empleados. Explicó que los estudiantes que ocuparon sus áreas por seis horas acudieron al lugar con el pretexto de que buscaban informaciones para tareas universitarias. Seguimos con el tema. La exdiputada Guadalupe Valdés cuestionó el método empleado por las autoridades para sacar del antedespacho del Procurador de la República a los estudiantes que reclamaban sean sometidos a la justicia los involucrados en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht. Cuando los funcionarios públicos, cuando jueces, cuando legisladores se roban el dinero de la gente, el dinero del pueblo, eso es peligroso y eso es lo que ha generado un marco y está generando un marco de indignidad, de molestia en la ciudadanía. La exlegisladora habló sobre este tema al participar en el seminario Los retos del sistema financiero y su responsabilidad social organizado por el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Bueno, y hablando de abuso de poder, una mujer denunció que el exesposo de su hermana, un teniente de la policía adscrito a Sestur, utilizó su influencia contra su pariente acusándola de amenaza de muerte. Rosaura Cid dijo que su hermana, Nairobi Cid, fue detenida sin orden judicial luego que su expareja y padre de sus hijos, David Agustín Abreu, hiciera una falsa acusación. Ayer fueron cuatro hombres a su casa a sacarla de su casa con sus dos niños, lo cual tiene una niña con problema, y fueron a sacarla de su casa sin haberle mandado una notificación, lo cual es una injusticia. ¿Dónde la tiene? Ahora mismo ya está en la GAPRE, lo cual la que está allá, la fiscal se vendió. Se vendió porque está confirmando algo que ella no ha visto. Nairobi Cid está detenida en el estacamento de San Luis y se le conocerá medida de coerción la mañana de este jueves. La expareja tiene dos hijos en común. Bien, y continúa bajo mucha tensión la situación en Venezuela. Hoy aumentó la cifra de muertos en ese país suramericano. Para hablarnos de esto y más, Julieta Arias con nosotros. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Tal como adelantas, hoy se vivieron intensas protestas en Venezuela. Este miércoles, un joven de 27 años de edad perdió la vida durante las manifestaciones. Con este, se eleva 39 la cifra de fallecidos en escenarios de protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Mientras, las fuerzas de seguridad volvieron a lanzar bombas lacrimógenas. Veamos las imágenes. El joven que perdió la vida fue Miguel Castillo, de 27 años, en el sector Las Mercedes, en Caracas. Con lo que se eleva 39 los muertos en 40 días de protesta, informó el Ministerio Público. Fuerzas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que se encontraban en la principal autopista de Caracas. La marcha rechaza la iniciativa de activar una asamblea constituyente, con lo que el presidente pretende modificar la Carta Magna. En tanto, la Organización de Estados Americanos aplazó para el próximo lunes la votación de fecha de reunión de cancilleres que tiene como finalidad tratar la situación de Venezuela. La reunión decidió que el Consejo Permanente convoque el lunes a una sesión extraordinaria para tratar de definir la fecha. Esta decisión fue a petición de Ecuador y de varios países del Caribe, mientras que Venezuela no estuvo presente. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva prestó declaración este miércoles durante unas cinco horas ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Lavallato. Lula se negó a hablar de un intercambio de mensajes entre dos ejecutivos de la constructora OAS sumergida en el escándalo Petrobras. La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas. En otra información, el presidente Donald Trump expresó que el destituido director del FBI, James Comey, será reemplazado por alguien que hará un trabajo mucho mejor recuperando el prestigio del FBI. La destitución de James Comey ha causado una tormenta política en Estados Unidos, mientras que este miércoles el presidente Donald Trump defendió su decisión y dijo que lo hizo porque este no estaba realizando, Elianta, un buen trabajo. Así es. Bueno, estas son las primeras declaraciones públicas que ha dado el presidente de los Estados Unidos y oficiales, por supuesto, luego de haber tomado la decisión el día de ayer. Así es. Esto en una reunión junto al exsecretario de Estado este miércoles. Así es. Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. Y a ustedes, gracias por la atención. Feliz noche. Luego de los comerciales, entérese a qué acude el ministro de Defensa a la frontera. Y cuántas provincias hay en alerta por lluvias.